Gracias, Amado, Gerján, Carolina y Francis. Hoy yo quiero continuar con el tema medioambiental y también con el caso del seguimiento a la tormenta tropical Gonzalo. Y algo que se está fabricando por ahí, por África, que está entrando al Atlántico. Que de acuerdo al punto donde nace, hay grandes posibilidades de otras cosas. Ahí está la aplicación WING. Y si usted la lleva al sábado, que abajo tiene una indicación que usted la puede llevar. Pero debe de verse un poquito más hacia abajo. Un poquito más hacia abajo. Ok, para que pueda ver en el arco de las Antillas, que el sábado a eso de las 5 de la tarde, de acuerdo a ese modelo. Ya la tormenta Gonzalo estará cruzando las Antillas Menores. Ahí en el arco de las Antillas, cerca de la frontera con Venezuela. Para entrar al Caribe. Y ya para el domingo, a eso de las 3, 2 de la tarde, estará ya cruzando bien al sur de República Dominicana. ¿Qué sucede? Hay unas ondas de Kelvin, que se llaman así, ondas de Kelvin, que son vientos con temperatura un poquito cálida, que son las ondas ecuatorianas. Tú sabes que en fotografía, la temperatura de los objetos se mide con grados Kelvin. Se llama temperatura del color. Sí, sí. Estas ondas de Kelvin, ondas ecuatorianas, llegan al Pacífico del Ecuador y pueden llegar al Centroamérica y a veces cruzar a lo que es el Caribe. En este caso, va a encontrar la tormenta tropical cuando entre al Caribe. Ondas de Kelvin favorables. Es favorables, porque están cercanas a los 30 grados, para poder incrementar su potencialidad a partir del domingo. Ya no nos tocaría a nosotros esa parte. Pero, en la trayectoria, puede ser que continúe entonces y se pueda fortalecer y se va a afectar entrando en el Golfo de México. Por otra parte, está la tormenta que se está formando en África, que envía ahí a producción una área de algunas simulaciones de trayectoria, que viene detrás de Gonzalo. Ahí está. La parte de África, donde está saliendo, es donde salen la mayoría de los huracanes tropicales del Atlántico que llegan al mar Caribe, que afectan las islas del Caribe. Y, de acuerdo al punto donde sale, que ha salido esta, hay que tener cuidado y darle seguimiento. No queremos ser pesimistas, pero hay que darle seguimiento. Lo que indica que ya la temporada ciclónica está con la curva hacia arriba, se está incrementando, se está activando. Y tenemos que estar apercibidos sobre esto. Lo otro fue una foto que yo envié del río Tireo en Constanza. Señores, esto es lo que queda del río Tireo. Esto es lo que queda de lo que era el río Tireo en Constanza. Diezmado a una simple escurrentía de agua que apenas se puede ver. Y los responsables de esto somos nosotros. Nadie más que nosotros. Toda esta cordillera central productora de agua, corredoras de nubes, bosque húmedo, que hacían que todos estos afluentes que nutrían al Tireo, hoy se vean estas condiciones. Y es sumamente penoso lo que está pasando con nuestro río a nivel nacional. Hay muchos ríos que se han extinguido, otros que están en proceso de extinción, otros que han mermado considerablemente su cauce. Y la mayoría de los que quedan, cerca del 95%, están contaminados. Y nosotros, solamente nosotros, somos los responsables de lo que está sucediendo. Siempre he dicho que somos una media isla altamente vulnerable al cambio climático. Somos la número 10 o 11 en ser vulnerable a los cambios climáticos. Y también hay cosas que no se ven. Y ayer Francis hablaba de ese proyecto de ley Benicio Castillo, donde incluía en la parte del territorio dominicano, las costas, los mares, los espacios hacia el Atlántico, los espacios hacia el Caribe, que también forman parte de nuestro territorio. Y uniendo eso, estaríamos hablando no de 48 mil kilómetros cuadrados, sino de 143 mil, me parece Francis, de acuerdo a ese proyecto de ley. ¿Y qué sucede? Nosotros tenemos una economía de servicio basada en turismo. En parte de ella, ¿verdad? Uno de los pilares. Es parte del inventario de riqueza que tiene el Estado. Sí, parte del inventario de riqueza. Excelente trabajo. Pero los gobiernos no se han detenido. Y deben de detenerse. Claro. Excelente trabajo. Tú sabes que una de las instituciones que está mencionada como posible, que se estarían sacando del organigrama, es la de pesca. Y yo digo que es incorrecto porque eso es un área exclusiva para un país que está enclavado en una isla. Sí, sí. Y vivimos de espalda. Y vivimos de espalda al mar. Muchos de los pescados que aquí se consumen en los pueblos turísticos son importados. Sí, sí. Entonces, excelente trabajo donde se resalta parte de la riqueza de nuestro país, las costas. Y decía que el turismo es uno de los pilares de nuestra economía. Y los corales que forman parte de ellos, de los atractivos turísticos, están siendo destruidos por la contaminación también. En el vaso plástico que usted tira aquí, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, o la botellita de agua, que se va por los lugares de drenaje pluviales de la ciudad, a la cañada, o se va al río Jaya, que por cierto, el martes estuvimos sacando plástico en el río Jaya y eso da pena. Uno no da basto. Hay un llamado a la población que descontinúe esta práctica. Parece ser que cuando sacamos 50 fundas tiran mil, no damos abasto. Pues bien, eso va a la playa, va a los estuarios y contamina los corales. También las aguas hervidas, las aguas residuales que van allí. Y ese atractivo de corales, de especies coralinas y de la belleza que representan esos bosques coralinos, también se está destruyendo. Y no nos conviene como país que vende un turismo de calidad, que vende un turismo de playas hermosas. Entonces, toda la acción humana va en deprimento en aquellas que son de malas acciones, a esos grandes recursos que nosotros poseemos. Entonces, así como le está pasando al río, a los ríos, le está pasando a los corales, que usted no lo ve, aquellos que hemos tenido la oportunidad de hacer estudios sobre eso, nos damos cuenta. Entonces, parte de nuestra riqueza se nos está yendo. La estamos dañando, la estamos destruyendo. Y desde aquí hacemos nuevamente el llamado a ser responsable con nuestras acciones. Y sobre todo, no agredir al medio ambiente que nos da tanto, que nos ofrece tantos recursos para la vida. Muchísimas gracias.